...hace algunos años, que se ha ido adaptando también, obviamente, para mejorar y que hoy viene a hacernos una invitación muy especial, se trata del festival Mar de Acordiones. Recibamos entonces a su gestora y a los invitados especiales. ¡Bienvenido a la mañana! ¡Bienvenido, Emilio, maestro, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Por favor, toquen asientos! ¡Qué placer tenerlos acá, maestro! Bueno, está en la sala de su casa, se pueden sentar. ¡Bienvenida, cómo está! ¡Usted no se imagina lo que está haciendo Rita acá! ¡Ay, si estoy bajando metido! ¡Antes no está que es sencilla, sí o no! ¡Bienvenido, entonces me está conjugando, ya quita que se va a la que haya al lado! ¡Bienvenidísimos! ¡Qué rico que nos estén acompañando! Larena, quien es la gestora de este festival Mar de Acordiones, que se va a realizar precisamente en el departamento de Magdalena. Y acá los homenajeados. ¡Bienvenida! Muchas gracias, no, qué bendición de verdad de estar con ustedes, Laura y Cris. El señor ha abierto esta puerta y estamos maravillados, y sobre todo con nuestros homenajeados. Son personas a quienes le debemos tanto, que han aportado a nuestro folclor de manera, pues, total, diría yo, exitosa. Y sí, de verdad, que nosotros como fundación del Festival Mar de Acordiones estamos inmensamente agradecidos por la aceptación de ustedes para con nosotros en esta versión número 23 del Festival Mar de Acordiones, porque se realizará en Santa Marta desde el mayo 30 hasta el 2 de junio, que es la gran final. Imagínate, número 23, Clarena, tiene que llevarnos al festival. Yo sí que me muero por conocerlo y hacer partícipe de un festival que ha dejado tan alto el nombre del folclor colombiano. Claro que sí, junto con mi esposo y nuestro primo Juan Martínez Almanza tuvimos un sueño, precisamente hace 23 años. Somos directivos de una institución educativa en Santa Marta, y a partir de ahí nació este sueño, que ya es una realidad. Iniciamos con un festival intercolegial, se llamaba Descubriando Talento en Lisboa de Salles. Imagínate. Sí, y en ese entonces tuvimos cuatro participantes. Hoy en día son muchas las comitivas que se trasladan hasta Santa Marta, tenemos muchos reyes vallenatos, Javier Mata es nuestro primer rey profesional. Que hoy está acompañando al maestro Jorge Añate. Claro que sí, está acompañando a Javier Añate. Sabemos que ahorita puede ser esas presentaciones excepcionales del maestro Jorge al lado de nuestro rey Javier Mata. Enderson Radar, Rodolfo de la Valle son nuestros reyes profesionales. Y tenemos diferentes categorías y modalidades en cantantes, canción inédica, deportivo. Perfecto, yo sí quiero que hablemos de nuestros homenajeados, de los maestros de Rita Fernández y también de Emilio Viedo, que nos están acompañando hoy. Rita, empecemos por las de eso, cómo afincarse uno dentro del género vallenato, que de pronto ha sido un poco más machista a lo largo de su historia. Y nosotros coreando canciones que cuando, es algo personal, ¿no? Cuando yo me enteré de que esas canciones que tanto me gustaban habían sido composición de una mujer, me quedé anonadada, pero maravillada también de saber que qué bonito que la vean abierto ese espacio y dado la oportunidad también a las mujeres compositoras. De veras que sí, no es fácil ingresar en un medio machista y atreverse a decir aquí estoy yo, aquí están las canciones de mi autoría, aquí está mi acordeón, aquí está mi voz. Es un mar de varones, pero también hay un mar de acordeones como este hermoso festival. También las mujeres estamos demostrando y estamos siendo protagonistas hoy de esta impresión vallenata tan hermosa, tan romántica. Y bueno, mi tarea ha sido abrir esa escuela, esa forma de interpretar el vallenato, las mujeres. Sí, que es muy lindo y es interesante.